Cuando tiene razón, tiene razón, hay que traer al Batman para que le ayude a las programas, porque si no fuera por el lupo, esa muchachilla ya se les hubiera escapado. Y pues también hay que traernos un profesional que conozca bien las Europas, para que no se les estén escapando como el primer pendejo ese que nos damos. ¿Por qué?